¡Ladies and gentlemen! Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Canal Sur Radio y aquí comienza el show del comandante... ¡Lala! ¡Lala, la, la, la! Con Lucy Paradaí, Carlos Granadero, Vicente Ruidos, Chema Taua y cómo no... ¡Luis Lala! Buenas noches, buenas noches, querido público. Buenas noches, Calambres. Gracias, gracias, queridos oyentes. Buenas noches. El programa es el 160, Pablo. 160 programas llevamos ya. Un número bonito, ¿verdad? El 160. Sí, sí, me acuerdo. Compren ustedes para Navidad un número que termine en 160. Lo estoy diciendo a ustedes ya, ¿eh? El 10 de noviembre, que es cuando se emite este programa, a las 12 de la noche, pues vamos ya con un mes y 12 días de adelanto. Pero el 160 va a salir. A que sale el 160 y yo no lo compro. Pues el programa de hoy, el show del comandante de hoy, va dedicado, atención, a los guionistas, del cerdo hasta los andares. Una historia de jamón y pasión. Jamón y gloria, siempre. Ya, ¿no? 130 programas ya te le está acabando la imaginación a los guionistas y te lo han dedicado a un cochino el programa, ¿no? Hablando de cochino, dos que se ven por la calle y le dice uno al otro, Guillo, Manolo, ¿cómo estás, Pichac? Guillo, muy bien, tío. Muy bien, muy bien. Y dice, Guillo, ¿y el cochino es de qué compraste? Porque yo te dice, uh, Guillo, el cochino, no vea qué bueno me ha salido. Una maravilla, ¿eh? Nos ha cambiado la vida en mi casa con el cochino. Sí, ¿por qué? ¿Cómo que por qué? Mira, tenía yo unos ahorrillos ahí en el banco y lo cogió el cochino y los ha invertido en bolsa, tío, el cochino. Y multiplicado por 20 o por 30, todos los meses me ingresan un dinero de interés, el cochino es un bicho en el mercado bursátil. Por lo visto tiene un talento desaforado ahí para meter dinero y que se multiplique y es una maravilla, de verdad. Joder, cojones. Pero eso no es todo, ¿eh? Allí en el campito que tenemos empezó un día a holisquear allí por una esquina allí y metió el hocico ahí, hizo un boquete. Y escúchame, petróleo, que ha sacado petróleo al final en la misma finquita que tenemos, ha sacado petróleo y la ha buscado el cochino aquello. Y una maravilla. Total, que ahora mismo tengo una fortuna de por lo menos 50 o 60 millones de euros que me está diciendo y todo por culpa del cosino. Digo, digo, cosino es una maravilla. Además, el cosino va a recoger a los niños al colegio. Cosino, hay algún estropicio en la casa y la arregla, ¿eh? Sabe de electricidad, fontanería. El otro día, el otro día estaba cayendo agua por el vecino de arriba en un piscito que tenía yo en el centro también alquilado. Y fue el cosino y la gotera la quitó. Y eso es una maravilla. Digo, ese cosino tengo que verlo yo, ¿eh? A ver el centamelo un día. ¿Ves? Mañana viene conmigo allá al campito y lo ves. Total, que lo recoyó y llegaron allá al campito. ¿Ese es el cosino, Antonio? Dice, sí, y tiene dos patas de palo, ¿no? Dice, cosino, ¿qué hace con dos patas de palo? Dice, hombre, es que con el cariño que le hemos cogido y por todo lo que ha hecho por la familia, nos lo estamos comiendo poquito a poco. Nos da pena comernos lo del tirón. Comienza el show del comandante Lara. Nosotros le iban a comer del tirón. La, 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 la... Bueno, estamos haciendo la grabación del programa 160 del show del comandante Lara. Y como a todos los que están en el público, como a todos los que están escuchándolo, pues la verdad que no se nos quita de la cabeza porque este programa se va a emitir el día 10 de noviembre, pero estamos un poquito trabucados todos. Estamos todo el mundo con el coco en otro lado, lo sabemos. Estamos con Valencia, estamos todos los días viendo imágenes, enterándonos, ayudando cada uno en la medida de lo posible, llevando alimentos a sitios que van a salir para allá para llevarlo, haciendo pequeños ingresos, cada uno lo que pueda, un ingreso. Mira la Cruz Roja, el otro, en Cáritas, una cuenta, alguien que está... Total, que estamos todos, que lo sepamos, que estamos consternados, que estamos con una tristeza, pero la vida sigue y tenemos que ir para adelante. Y yo creo que desconectar un poquito también nos puede venir bien a los cerebros por salud mental y reírnos un poquito, escuchar buena música. Así que, por favor, vamos a enviar con este aplauso desde el show del comandante Lara a toda nuestra fuerza para Valencia, que estamos con ello, que estamos con ello. Gloria bendita. Venga, vayos. Oye, que Chema hoy, ya nos metemos en la harina, Chema hoy no ha podido estar en el programa, en la grabación, porque está en Nueva York, y esto es verdad. Chema Taua está en Nueva York, está con unos temas de trabajo allí en Nueva York. Además, está buscando también, que ha hablado con el Madison Square Garden, que quiere que hagamos el show del comandante Lara en la Gran Manzana. Y Chema quiere cantar allí, que Chema, para el que no... Por ejemplo, el que esté escuchando por primera vez el programa, Chema es una persona que sale aquí ahora, un compañero, y ahora es a un cantecito. Y en ese cante, pues, desvela quién es el invitado de cada programa. Y hoy, pues, le queremos mandar un abrazo enorme a Chema Taua. Y le mandamos también este aplauso a Chema Taua, que está también haciendo las Américas. Vamos, Chema, que te va a ser dueño de Nueva York. En verdad, no le podemos decir que hemos cortado el internet para que no pueda mandar la canción, ¿sabes? Ah, que él quería mandar una canción, pero le... No, pero desde allí no le hemos activado el roaming, ¿no? No, no le hemos activado el roaming. Porque quería grabarla y mandarla. Entonces, hoy yo no voy a cantar. Yo me niego, porque dijeron, mira, como no está Chema, canta tú. Demasiadas cosas tengo yo para hundirme ya profesionalmente, como para también cantar. Así que le he pasado la pelota a Calambres. Y Pablo va a ser el encargado, junto con los componentes de Calambres, de cantar la chorradita esta que presentamos, que preparamos al principio, para que conozcamos a quién va a ser el invitado del programa hoy en el show de Comandante. Así que... Yo me siento capacitado, ¿sabes, Luis? Porque yo soy un poco jamonómago. ¿Tú eres jamonómano? Sí, sí, a mí me encanta jamón en todas sus facetas, ¿sabes? Y aparte, como el invitado de más, es castellano-leonés, ¿sabes? Ah, sí, de Castilla-León, es nuestro invitado de hoy. Yo pensé hacer... Ahora lo vamos a conocer. Pensé cantar el 5J, como el del jamón. Pensé cantar el 5J Salmantina, ¿sabes? Pero eso me pareció una charrada. Una charrada, claro, claro, como a los de Salmán que le dicen los charros. Claro. Es que al final me voy a meter la pata. Pablo, al final me quita el puesto, ¿verdad? Al final me voy a meter la pata, Luis. Al final me veta. Al final me veta. Al final me veta. Sí, vetaíto, vetaíto. Como la loncha de Amón. Para esta ocasión, ¿eh? Digo que hay que hacerle un recibimiento a una canción como el se merece, ¿sabes? Y que es que si no, no es de recebo, ¿sabes? Que venga un invitado y no le hagamos esto de que no es de recebo, ¿sabes? Entonces le hemos hecho esta presentación. Vale, que venga, Xema, Xema. Vente para que haga rápido porque el sustituto está empatándola, ¿eh? El sustituto es para darle con una bellota en la frente. Le va, le va, le va, le va genial Cambió derecho siendo banquero por torear Subió el capricho ser jamonero y poder cantar Como un señor, como un truhán Se va, se va, se va y se va a Jerez Que allí cantando vende jamones a tu triple Y es que el destino de Diego Ramos trae un porqué Viva el jamón y viva él Fuerte el aplauso para Calambres Y que sin más dilación entre ya Nuestro invitado de hoy, el gran Diego Ramos Fuerte el aplauso para Diego Y aunque sea más elegante, qué elegancia, por Dios Qué elegancia Diego, abrazo Maravilla Bienvenido, señor don Diego Ramos ¿Qué tal? Gracias, buenas tardes Estío más elegante, un pincel, va como el muñeco de una tarta Y mira yo con la camiseta que me ha puesto hoy La primera que he cogido Gracias por la invitación, muchas gracias Luis Diego, muchísimas gracias, de verdad Le hacemos al invitado un test Que ahora sí tenía sentido que estuviera el test aquí antes Que es la glosa Y el test que le vamos a hacer Para conocer un poquillo más a este señor A este castellano leonés Que está afincado en Jerez ahora Así que la primera pregunta del test es la siguiente ¿Un gorrino es A. El cerdo macho alfa de la piara B. Tamaño que se le ve un gorro de la talla normal en el cabezón de Kiko Matamoros O C. Un cerdo con menos de cuatro meses de edad C. Diego Ramos acaba de elegir la C Y la respuesta es correcta Fuerte un aplauso para Diego Ramos Controla el mundo del jamón, como podemos ver Del gorrino, del gorrino Del gorrino, el mundo del gorrino Y para seguir comprobando dicha afirmación Le hacemos la segunda pregunta del test Y hablando de urología ¿Cuántos dedos, Diego Tienen las pezuñas de los cerdos Contando los dos jamones y las dos paletillas? A. Cinco B. Ninguno Son uñas tamaño Rosalía O. C. Veinte B. ¿No? Son uñas, ¿no? Tamaño Rosalía ¡Oh! Ha fallado, Pablo Eran veinte, veinte pezuñas Atención, le apuntamos un fallo ahí a Diego Atención Tercera pregunta, Diego ¿Qué fiesto no puede realizar el cerdo ni Fernando Alonso? A. Ponerse a dos patas B. Doblar el cuello hacia arriba O. C. Chapotear en el barro B. Muy bien Un cerdo no puede doblar el cuello hacia arriba Como Fernando Alonso, que no tiene cuello Fernando Alonso no tiene cuello ¿Ustedes sabían que Fernando Alonso no tiene cuello? Fernando Alonso es Doraemon Y un cajón lleno de bufanda Tiene menos cuello que un muñeco de nieve Fernando Alonso Aprovechamos, Diego Aquí cada vez que mentamos a un personaje Lo invitamos al programa, así que me va a permitir Fernando, que está invitado Ahora cuando termine el Mundial Que está la cosa regulera en Aston Martin Que ya vemos que ahora mismo ha habido caos Que no le ganáis a nadie ¿Cuál es la victoria? 33 la que estás buscando, ¿no? La 33 no llega nunca Así que, por favor, cuando consigues la victoria de 33 Invitado al show del comandante Lara Y si va a venir Te trae algo de tu tierra, de Asturias Te trae un cachopo O te trae unos moscovitas O un arroz con léss De allí, de Asturias Cuarta pregunta para Diego Ramos El gran olfato del cerdo Solo comparable al de Rosy de Palma Que huele la Semana Santa en agosto Se utiliza para A. Buscar trufas B. Encontrar madriguera de conejo O C. Y siguiendo con los conejos Detectar infecciones de orina Lo digo Sí, pero no voy a decir De esta infecciones de orina Muy bien Fuerte el aplauso para Diego Ramos Acaba de acertar Buscar trufas Atención a la quinta pregunta, Diego Para seguir comprobando Varemando Tu conocimiento sobre los gorrinos ¿Cuánto dura el acto sexual del cerdo macho? Cuidado A. Como la de un humano Una media de dos minutos Contando el cigarrito de después A mí me sobra el cigarro Yo no fumo Yo en minutos y quince estoy terminado B. Treinta minutos Pero sin Viagra Cuidado Y C. Similar a lo de Nacho Vidal Pero sin chupazapos A Cinco minutos Escúchame, que yo también me he quedado flipando Un cerdo pues está ahí Treinta minutos ahí Dale que te pego Treinta minutos Vamos Yo treinta minutos Tengo que sumar cinco años Qué cerdo Y todavía no he llegado Llevo cinco años Entre que mi mujer no me da Y me da codazo Tengo todo esto morado de los codazos Veintitrés minutos llevo yo En los últimos cinco años Diego Fatal Atención a la sexta pregunta Diego Un berraco Un berraco Es A. Un cerdo enfurecido Con más mala leche Que María Patiño En una discusión De su comunidad de vecinos B. El macho afortunado Que es escogido Para fecundar A las hembras De la piara O C. Carvajal Cuando el Madrid Va perdiendo 2 a 0 B, B, B La B Muy bien Fuerte el aplauso Es el inseminador El berraco El inseminador El inseminador Tío Qué guay Qué palabra más bonita El inseminador Guau Atención Porque la séptima pregunta Diego Es la siguiente A los cerdos Les vuelve locos A. Ver a Belén Esteban En triquini B. Las bellotas O C. Las feotas B. Las bellotas B. Las bellotas Bien, jamón de bellotas Siempre Mucho mejor que el de recebo El de bellotas Siempre Más caro también Hay gusto para todo Bueno, sí, el de recebo A mí me gusta Hay gente que a la bellota No le gusta Porque se le agarra mucho aquí Es de los que se quedan pegados En el plato De los que ponen el plato Y no se cae la loncita A mí me gusta Hasta el jamón Yo, pues imagínate Se ve, se ve Yo no soy delicado Es jamón de cerdo Cualquiera Mientras sea Mientras sea jamón De ornitorrinco Por ejemplo Que no lo he probado Y octava pregunta Y última Y quizás la pregunta Más importante, Diego ¿Cuántos jamones Me has traído como regalo? A. Uno B. Dos C. Solo he traído Mortadela Y sin aceitunas C. Solo he traído Mortadela Fuerte el aplauso Para Diego Ramos Ha pasado el té Muy bien Muchas gracias Qué maravilla Gracias Pues muy bien Y ahora, cuidado Ahora hemos contado rápidamente Las respuestas correctas Y podemos hacer entrega Del certificado CER Punto uno Que viene acompañado De un maravilloso texto Que siempre lee Chema Tagua Y que Como no está Chema Ya hemos hablado Que está en Nueva York Son palabras que van directamente Al corazón del invitado Pero como hoy no está Las voy a leer yo Diego Ramos Salmantino de Nacimiento Y sanluqueño De adopción Abordas la vida Con arrojo Y vehemencia Pero siempre Con respeto Eres un emprendedor En todos los aspectos De tu vida En lo profesional Estamos ante todo Un señor Empresario de éxito Nada más Y nada menos Que con nuestro Tesoro gastronómico Más preciado El jamón ibérico Como bandera Y en lo personal Padre de familia Por la que lucha Día a día Por y para ellos Pero ojo Como gran fan De Julio Iglesias También tiene Su parte de Truán Aunque él Ha decidido Que su vida No siga igual Y haciéndole caso A ese Quijote Que todo español Lleva dentro Te has embarcado En una aventura artística Que te está llevando Por toda España Con una gira De tributo A otro de nuestros Tesoros patrios Una gira de homenaje A uno de nuestros Tesoros patrios A ese que es tu ídolo Y que seguro Que de conocerte Se sentiría Muy orgulloso Hoy El show Del comandante Lara Se viste de gala Para recibir Con un fuerte aplauso A don Diego Ramos García Fuerte elevación Para él Muchas gracias Diego por venir Muchísimas gracias Qué maravilla Aquí lo tenemos Sí señor Gracias Bueno y este programa Pues siempre va Como una montaña rusa Con cosas chulas Y con cosas menos chulas Y entonces Esto ha sido lo chulo Lo bonito Y ahora viene una cosa Que a lo mejor Puede bajar un poco El nivel Así que Sin más dilación Señoras y señores Llegó el momento De presentar A nuestro catedrático Por la Universidad Internacional De la Gravedad Y Embutidos El Morcón Colgón de Cuenca Catedrático Que hoy viene A ilustrarnos Con su disertación Titulada El Jamón Ese gran manjar Sobre todo Si me lo trae Diego Y no lo tengo que pagar Fuerte el aplauso Para Mark Lenders Ahí viene también Muy elegante Mark En este momento Para los oyentes De la radio Se están saludando Diego Ramos Y Mark Lenders También viene a saludarme A mí Yo no vengo tan elegante Como ustedes Los zapatos Los zapatos De Dale ¿Ha visto venir Un compañero como yo? Bien vestido Dale Los zapatos Los zapatos Los de Oshan Los de Madre Coray Le quedaron Chico Y los de allí Mira Los envidiosos Y la chaqueta La chaqueta Parece que va vendiendo Zurtana de coco Por la barroza En Siglana O camarones Llevo a camarones Vivos Camarones Vivos Allí el Zurtana Un saludo para Zurtana De Siglana Bueno pues Escuchemos por favor La disertación El jamón Ese gran manjar Sobre todo Si me lo trae Diego Y no lo tengo que pagar Buenas noches su primo Y hoy son buenas Porque Yo vengo A daros una clase magistral Sobre el jamón Cuidado Cuidado Que tenemos aquí Un entendido total En la materia Ah igual que yo Perfecto Se ha dicho Y he escrito mucho Sobre este manjar Espectacular Se han escrito incluso Canciones Para mí la mejor canción Es la de La de Camela Cuando zampas jamón Cuando zarpa el amor Te dará otra de ellas Tienen muchas Bueno también la de No me pisen que los ancla La de jamón Y no está bueno El jamón Jamón Está liándolo todo Es Japón Mique Estaleo Japón No Japón Estaleo Pero la canción Era jamón Bueno venga Siga usted con lo suyo Bueno bien El jamón curado Es el producto resultante De la conservación Barra maceración Del pernil O ancá del cerdo En sal ¿De qué? ¿De qué? ¿Cuál es la primera palabra Que hizo? Permil Del pernil Permil Ah pernil Es que habíamos Escuchado permil Que este hombre no O ancá del cerdo En sal Anca del Y la historia Pol ancá Pol ancá Que le gustaba jamón También a pol ancá A mi barrio también se decía Ahí voy ancá Enrique a comprar Ancal abuela Ancal abuela Bueno Y la historia nos dice Que los primeros cerdos Denominados en latín Sus escrofa Demusticus Domesticus ¿Qué es domesticus? Domesticus Domesticus Eran los sus escrofa Domesticus Llevaban a los coxinos Los romanos Es lo que he dicho yo No te ha dicho Te ha dicho No sé ni cómo lo ha dicho De lo mal que lo ha dicho Yo no sé decirlo mal La ha dicho mal Y yo la he dicho bien Bueno No vamos a entrar en detalle tampoco De lo mal que lo ha dicho Aparecieron en el Neolítico En el Neolítico Aparecieron los coxinos De la población de Tarraco En el Neolítico Aparecieron De Tarraco En la población de Tarraco A ver que yo me supongo Tarraco Tarraco era Tarragona Tarraco Bueno era Sigue siendo Sigue siendo Bueno que me refiero Que lo llamaban Los romanos Tarraco Sí pero eso es De otro Tarraco Yo creo que Tarraco la cabeza Como se pasa Del pueblo Que decían allí los romanos Al que llegaba Se acaban de Tarraco la cabeza Y le dejaron el nombre De Tarraco O donde se fabricaba Yo creo que ese es donde Se fabricaba Los botes estos grandes De melocotón en Armíbar Los Tarraco Los de 5 kilos De melocotón Claro Bueno pues allí Se encontró Un jamón Fosilizado Con 2000 años ¿Sí? Eso tiene que estar Más duro Que el huevo De un transforme Más duro Que una paella De tuerca A ver Que a mí me lo regalan Y alguna tapita Se le sacará La verdad Alguna tapita Con una rota flea Una rota flea Claro No tenía años Eso Y hablando de Jordi He jubilado He jubilado He jubilado Que empieza a comentar Una entrevista Y le dice Bueno usted ¿Qué es lo que hace? Y le dice Bueno Un ejemplo Por ejemplo Por el otro día Yo fui A recoger un paquete A tardar de 5 minutos Y al salir Escúchame Al salir Me veo A un policía allí Rellenando una infracción Una murta Y un coche Y me acerco Y digo Perdona A ver Usted no le Podría tener Una milla de corazón Con un jubilado Y el tío El policía Me miró Y siguió rellenando Y usted sabe que Usted es un imbécil Ah ya ¿Qué le dije? Y el tío Miraba Y ponía en el parabrisa Otra murta Y seguía rellenando Digo No te preocupes Dios le recompensará Algún día Si hiciera un pequeño gesto Pero bueno Usted Por lo visto La cara que tiene De ser como A usted la han metido En la policía Y rellenaba Y encima cada vez Con una sonrisa más grande Con una sonrisa más grande Y otra murta Y el parabrisa yo Sí, sí Que sigue La pegatina esa Que no Que no la tiene la ITV ¿Y qué? Y el tío seguía Infracción Venga el parabrisa Y cuando a esto Le digo Disculpe Le tengo que dejar Me voy Que ahí viene mi autobús No veas El jubilado La que lió Claro Estaba aburrido El coche no era A mí me gusta La intrahistoria De los chistes Ahora llegó luego El dueño del coche El pobre Y se encontró 17 multas Y en el parabrisa El pobre Sin haber hecho nada Nada más que lo mejor Estaba más aparcado Que era una puntita Claro Pero bueno No vea el jubilado Elio gusta el jubilado Bueno Ahí me hace yo Cuando se ha miedo Vale, mandame un abrazo A todos los jubilados de España Aquí en el público También tiene que haber uno Así que un aplauso Para los jubilados de España Claro que sí Con la vida trabajando ahí Claro que sí Ole Ahora pueden estar tranquilos Y casondearse Con la policía Ya ve obra Ya ve obra Siempre una obra Enjubilado Mirando y diciendo Mira esto Ahí no me haces Bueno Jamones Hay muchos tipos Y entre ellos Está el jamón De pata blanca El de pata blanca Es el que siempre te regalan En navidad En la cesta de navidad Claro Es el jamón de pata blanca Más difícil que un jamón De pata negra En una cesta de navidad Siempre una paletilla blanca También está El jamón serrano Es decir Que se llamó así Por la serie de resines Y Belén Rueda Pero a mí la que me gusta Es la de pata negra Como el grupo este Que tenía Raimundo Amado Con los hermanos Claro Que cantaba Boyere Y para toda la vida Boyere Me vuelve loco Boyere Qué papel Las paletas son las que No son las patas No las de detrás ¿Cómo es? La pata la de detrás No las patas Las patas son las de detrás Y la paletilla delante Las paletillas o paletas Claro Entonces un cocino Tiene cuatro paletas Y dos paletas Para jugar tenis No, no Las dos dientes Las dos paletas Y las dos patas delante Bueno Hablando de dentista Esto es ciencia Ciencia El programa Escuche usted el programa Y aprende cosas Vamos Es que vamos intercalando Vamos Y para muchos más Hablando de dentistas En la consulta De dentista La doctora Bernal Está allí Y entra un paciente Con dolor de muela Y le dice La doctora Bernal Mira caballero Estoy que extraerlo Pero hoy estamos de oferta Si le sacamos Si le sacamos La muela Sin dolor Le cobramos 100 euros Con dolor Son 200 Y dice el tío Sin dolor 100 euros Sin dolor Claro Claro Coge la doctora Allí La doctora Bernal Que si la alicate La abre boca Empieza a tirar Y empujando con la rodilla El paciente Y empieza el tío ¡Ahhh! ¡Ahhh! Y le dice la doctora Como siga a ti Te cobro con dolor Bueno señores Con Marlende Se aprende hoy Fuerte el aplauso Para Marlende Que dé a dormir A la gente Dé a dormir A la gente Marlende entiende De buen amor Sabe los trucos Para su elección Si compra uno Y lo trae pa' acá Él te asegura Que aprenderás A cómo igualar Un favor Espacio Publicitario Momento del programa Patrocinado por Si eres un nostálgico De eso tan nuestro Que es el serrín de los bares Y además No puedes vivir Sin las toallitas húmedas Este producto Te va a interesar La Universidad de Bajantes Y Arquetas De CACalifornia Ha desarrollado Un producto Que combina Las características 100% empapadoras Del serrín Con la comodidad Del papel higiénico húmedo Las toallitas A serrín A serrán Cero mancha En el ojal Las toallitas A serrín A serrán Traen un suave aplicador Con forma de pala Que repartirá El serrín Por cada rincón De sus posaderas Dejando la zona limpia Y con un leve olor A madera Y ya saben A serrín A serrán Cero mancha En el ojal Y por Si te encanta Experimentar Las sensaciones De libertad Y paz Que la madre tierra Te puede aportar Si anhelas Vivir tocando Esa energía Que te aporta La tierra Los árboles Las plantas Si quieres tener Un contacto Muy pero que muy íntimo Con la naturaleza Comienza a utilizar Los Preservativos Agrocontrol Los preservativos Agrocontrol Están hechos De hierbas campestres Que le harán gozar De una experiencia 100% natural Y libre de pesticidas Preservativos De ortigas Mientras más te roja Más te pica De cardos borriqueros Con ese plena garantía De un pincho al día Preservativos Agrocontrol Y ahora también Con sabor a hierbabuena Si no mojas el juanelo Pues lo pone en la olla Y dará un buen arpuchero Un sabor arpuchero Algo de eso Publicidad Bueno y esta publicidad Pues ha dado pie Ha concatenado Con la siguiente sección Del programa Que es la entrevista En profundidad Diego Y ya estamos sentados En estos maravillosos sofás De Torresol Porque tenemos que contar Que los mejores sofás Del mundo Se hacen en Écija Diego Estos sofás No lo sabía Son cómodos ¿Verdad Diego? Son comodísimos Un tío elegante como tú Sabe de sitios cómodos Son muy cómodos No lo sabía No lo sabía Pues sí señor Pues en Torresol De Torresol para el mundo De Écija para el mundo Los sofás Torresol Los mejores del mundo Fuerte el aplauso Para Torresol Claro que sí Aquí nos tienen sentados Con esta musiquita De fondo de calambres Para esta entrevista Y Diego La primera pregunta Que me gustaría hacerte Los oyentes Los que están escuchando Esto por la radio No han visto Cómo vienes Ataviado Cómo vienes Con tu outfit Lo llaman outfit ahora A esto de cómo viene vestido Y tú ves a este hombre Andando así Y te dice que yo ¿Qué hace Julio Iglesias? ¿Qué hace Julio Iglesias En el programa Del show del comandante Lara? El tío va perfectamente Está maravillosamente vestido Elegantemente vestido Y mi primera pregunta Y mi primera pregunta Diego Es como un empresario Como tú Del mundo del jamón Exitoso empresario ¿Cómo fue el día Que se encendió La lucecita en el cerebro Y dijo Me voy a embarcar En esta historia De cantar temas Que canta Julio Iglesias Julio Iglesias A mí me gusta mucho Julio Iglesias Lo venero como artista Y estos temas Que canta Yo creo que Que me gustan tanto Que los voy a cantar Yo ¿Cómo surge la chispa? ¿Cómo fue eso, Diego? Bueno Podríamos decir Que yo he cantado Toda la vida Ajá Desde muy pequeño Aunque bueno He hecho muchas cosas En la vida Como tú sabes Entonces tú eres charro Un charro Yo soy un charro Afincado en Cádiz En Sanlúcar Que estudió Derecho Que quería soñar Que quería cumplir El sueño de niño Yo quería ser torero Desde que tengo uso de razón Y tú viste a los toreros Corriendo por la playa Y dijiste Además figuras Del toreo Sí En aquella época Pues Padilla Ajá El litri El tato David Amiura Vaya En fin Antonio Ferrera Que luego fue mi padrino Alternativa Porque aquel sueño de niño Gracias a Bueno A tomar esa decisión De venirme aquí A Sanlúcar Pues afortunadamente Lo pude cumplir ¿No? Han pasado ya 12 años Desde que cumplí Aquel sueño Y te podría decir Que a continuación De la alternativa Pues entendí Que había cumplido El sueño de un niño O sea Y eso me Me liberó Como persona Hoy tengo una actividad Empresarial Tengo un negocio Estamos luchando ahí Mucho todos los días Bueno, sí Luchando Pero me consta Me consta Que el éxito Ya forma parte De tu labor Empresarial Pero sí quiero dejar claro Que aparte de todo Esto Bueno Lo que siempre ha sido Algo determinante En mi vida Ha sido la música La música me ha acompañado A mí desde muy pequeño En el colegio Cantaba por muchos artistas Y dentro de la música La mayor figura A la que yo he admirado Siempre Como artista Ha sido la de Julio Iglesias Julio Iglesias Admiro sobre todo No sé Su carisma Su personalidad Su talento Tuve un accidente Muy grave Que le pudo costar la vida También Con 20 años A veces A veces A mí me han dicho Que la historia Se repite Lo que cambia Es el personaje Yo tuve exactamente Un accidente de coche Con 20 años Venga ya No me digas Que hay paralelismos Hay paralelismos Hay paralelismos Yo estudié de erocho Como Julio Iglesias Atención Y bueno Yo he querido ser torero Y he conseguido Ser matador de toros Atención Toda la gente Que está en el público Son tus hijos Y lo sabes Y él dice Que todo en la vida Es circunstancial Todo en la vida Es circunstancial Y ahora A mis 47 años Que ya tengo 47 años Aparenta 46 Y que he empezado Este reconocimiento Este homenaje sincero Está claro Que todos empezamos Todos los artistas Como torero también Empiezas copiando Imitando A otro artista Claro Al que te gusta Pero Al que te gusta Evidentemente Y yo siempre En el toreo Busqué la pureza La pureza Y yo he buscado Ahora que he empezado A cantar Aunque he cantado Toda mi vida Podríamos decirlo Que ahora he empezado A cantar profesionalmente Pues he buscado La pureza Y busco en mí La pureza cada día Porque aunque yo Estoy haciendo este tributo Este homenaje a Julio A mi ídolo Al gran Julio De finales de los 70 Principios de los 80 Que ahí era donde estaba Tío Que ahí es donde más hijos Estuvo Mi verdadero objetivo Con toda la humildad Del mundo Es Pues llegar a ser Tener mi propio yo Como artista Cantar mis propias canciones En ese estilo De canción Melódica Romántica Que hoy Parece que ha desaparecido Del panorama Que todo es Sí, ahora es El reggaetón Julio Iglesias No le dio por el reggaetón Nunca afortunadamente Claro A ti tampoco ¿No Diego? A ver si ahora El tema que nos va a hacer El reggaetón Aquí te imaginas Ahora dice Me gusta Mi ídolo Y ahora canta aquí Ponte en pompa Te coge por las melenas Ese gran homenaje Ese tributo Ese espectáculo Que creo que nunca nadie Le ha hecho Sin entrar por supuesto En la imitación Que llega a la caricatura Hasta el punto Incluso de ridiculizar Al personaje Mi objetivo es otro Totalmente Y es el de ensalzar La figura Del que para mí Ha sido el artista español Más importante De la historia Y sobre todo Que la gente joven Que quizá no tenga Ese recuerdo De aquel gran julio De los 70 De los 80 Recuerde Aquellas Viejas canciones Que están En la memoria De todos Pero que hoy Desgraciadamente Están en desuso Y ese es Mi verdadero Sentido Homenaje Hacia él Buscando Que la nueva generación La gente que tiene ahora 20, 25 años Sepa Que hubo un artista Español Que puso A España En el mapa Del mundo En aquella época Y que bueno Al que creo Que todos admiramos Respetamos Queremos Y al que yo Con toda mi humildad Si me está escuchando Y algún día me ve Le trato de hacer Este homenaje Sincero Vamos a tener El placer De ver Como Diego Ramos Homenajea A su ídolo Con la inestimable Colaboración De Calambres Señoras y señores Diego Ramos Interpretando Soy un truán Fuerte el aplauso Para él Vamos allá Venga disfrútenlo Muchas gracias Van a aplaudir Van a aplaudir La ira 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 Confieso que a veces Soy cuerdo Y a veces loco Me amo así la vida Y tomo de todo un poco Me gustan las mujeres Me gusta el vino Si tengo que olvidarlas No las olvido Pero es que no me gustan los que me hicieron Pero he de confesar que otras también me hirieron Pero de cada momento que yo he vivido Saqué sin perjudicar el mejor partido Y es que yo Y es que yo Amo la vida y amo el amor Soy un truán Soy un señor Algo bohemio y soñador Y es que yo Y es que yo Amo la vida y amo el amor Soy un truán Soy un señor Y casi fiel en el amor Confieso que a veces soy cuerdo Y a veces loco Y amo así la vida Y tomo de todo un poco Me gustan las mujeres Me gustan las mujeres Me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas No las olvido Y es que yo Amo la vida y amo el amor Soy un truán Soy un señor Algo bohemio y soñador Y es que yo Amo la vida y amo el amor Soy un truán Soy un señor Como tú Y casi fiel en el amor ¡Es que yo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ja, ja, ja! ¡Ay, ja, 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 ja! ¡Ay, ja, ja, ja! Un aplauso, Calambo. El gran, Diego Ramos. Gracias, muchísimas gracias. Gracias. Diego Ramos. En el Auditorio Cartuja, sí señor. Gracias, Luis. Escucharme, pues sí que es verdad. Yo te había escuchado ya, pero ahora así en persona no te había escuchado. Te había visto en vídeo y eso, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Pero aquí en un escenario, estábamos ahí en Bambalina diciendo, Dios mío. Se parece, se parece mucho, ¿no? Se parece, no. Estaba ahí además, un pocín que tiene el tío. Al final la gente ya tocando las palmas ya, la gente ya tirándote las fracas, las mujeres ya. Qué maravilla, Diego. Qué guay, oye. Oye, y estás de gira por toda España. Cuéntame un poquito tus últimas y tus futuras andanzas por teatros de maravillosa categoría en el ámbito nacional. Bueno, pues todo es una casualidad, como te decía. El año pasado, exactamente hace un año, un amigo me invitó a cantar en Madrid una canción. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Que no nos olvidemos de vivir. No, no. Que la vida es corta y pasa rápido. Y justamente allí había una persona, un promotor musical, que me propuso hacer… Y te tiró las redes. Me tiró los tejos. Te tiró los dais. Y me propuso hacer este espectáculo, La Vida Sigue Igual. La Vida Sigue Igual se llama el espectáculo de Diego Ramos, que está paseando por España. Sin ir más lejos, el viernes pasado estuviste en Bilbao. En Bilbao hemos estado. Y atención, porque mañana mismo te va el tío para cantar Madrid. Mañana estamos en el Teatro Calderón. Al Teatro Calderón. Dios mío de mi alma. ¿Y a qué más sitios? Bueno, empezamos en Salamanca, mi tierra. Sí, sí, sí. Y luego, pues bueno, hemos hecho Teatro López de la Embadajoz, Valencia, Granada… Qué maravilla. Y por ahora, ¿cuál ha sido el escenario que más te ha cautivado y en el que has dicho tú aquí me estoy sintiendo artista ya, pero de una manera ya top? Bueno, tuve la oportunidad de cantar hace 10 días en la Sala Mozart de Zaragoza. En Zaragoza, la Sala Mozart. Ese gran auditorio. Qué maravilla. Y la verdad que entra un poquito de cosquilleo cuando subes a un escenario de estos. Aplauso para Diego Ramos, que la está petando por España. Bueno, y lo más importante… Con este homenaje a Julio. Luis, que la producción… Llevamos 14 músicos en el escenario. ¿14? Música totalmente en directo, no hay nada pregrabado. Llevamos un cuarteto de cuerda. Igual que David Guetta. Tú eres igual que David Guetta, ¿eh? Que David Guetta lleva, mete un pen ahí, le pones ahí. Y tratamos… Pasa media hora, se monta en el avión y te vas y te lleva el tío lojando. Intentamos replicar esa imagen de aquel Julio que te decía antes, de finales de los 70. Esa magia, esa atmósfera del gran Julio, del gran Julio de los 80. Muy bien, muy bien. Aplauso para Julio Iglesias, el grande, sí señor. Y lo de ser actor, ¿cómo te va, Diego? Lo de ser actor… ¿Has sido actor una vez, has interpretado…? Soy un actor muy malo, muy malo. Sí, pues hoy te vamos a meter en un embolado, porque todos los invitados tienen que interpretar un papelito en creaciones de nuestros guionistas, que preparan aquí radionovelas. Total, que hoy, pues, tenemos una radionovela que se llama Jamón de Gavilanes. En episodios anteriores de Jamón de Gavilanes… Tengo que encontrarle una esposa a mi hijo, espósito Miguel. Urge que me den un nieto ya. Mi imperio jamonero necesitará tener un heredero en condiciones… ¡Qué mal he dicho, heredero! A mi hijo lo quiero muchísimo, pero es gilipollas. Papá, llama a los bomberos, que otra vez he puesto la lavadora desde dentro. Tengo que conseguir el amor del espósito Miguel. Es más desagradable a la vista que la papelera de un podólogo, pero tiene pasta gansa. Todos los días aquí encerrado en la posilga, depilando las ingles de los cerdos… ¡Guau, que es una iglesia! ¡Guau! Y ahora mi novia se quiere ligar al señorito. Tengo que impedirlo. ¡Chan, chan, 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 chan! Aquí arranca el capítulo 347 de la radionovela Jamón de Gavilanes. Nunca cambiaré el jamón por ti. Nunca lo cambiaré porque lo quiero. Y aunque ahora hayas al lado tuyo, yo quiero el imperio de este capullo. Hijo mío, te tienes que echar novia. Es hora de que sientes la cabeza. Opahito, yo ya tengo novia. La cabra no cuenta. No, si aquello ya se acabó. Mira, esta es mi novia, Melisa del Rocío Aurelia María de Juana Merceditas, Romero de los Santos Apóstoles, San José, San Rafael, San Pedro. Bueno, ya cállate, cállate. Hola, señorita. ¿Cómo quiere que la llame? Bueno, la gente me llama Melisa del Rocío Aurelia María de Juana Merceditas, Romero de los Santos Apóstoles, San José, San Rafael, San Pedro, etc. Pero mis amigos me llaman Fefi. ¡Un momento! No se puede casar con él. ¿Pero qué dices de matrimonio? Yo creo que te has adelantado por lo menos dos párrafos del guión. Es posible, discúlse, patrón. No, disculpe, patrón. Pues esta es mi novia. Y estoy perdidamente enamorado desde esta mañana. Que sutilmente y por accidente se coló en mi cama. ¿Desnuda? Ah, sí, ¿verdad? Es que me tropecé con el pelpudo de la entrada y ¡zas! De cabeza a la cama. ¡Un momento! No se puede casar con él. Otra vez tú, que todavía no ha dicho lo de la boda. Señorita, ¿podría decirle cuándo viene lo de la boda aquí al caballero? En el siguiente polio. ¡Sigamos! Entonces esta es tu novia y tú la quieres más que a la cabra. Mucho más. Aunque la cabra me decía cosas más románticas. Pero, Paito, como además tú querías un nieto, pues verás, ¡qué sorpresa! Fefi, díselo tú. Que después de esta mañana en la cama, resulta que estoy embarazada. ¡Ya, ya, 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 ya! Y no tiene más remedio que casarse conmigo. ¡Un momento! No se puede casar con él. Ahora sí. Por fin acertó. ¿Qué pasa? ¿Que nos vas a decir que el hijo que esperas es tuyo? ¡No! ¡Es tuyo, es tuyo! Estaba liado, es tuyo. Yo todavía estoy entero. Lo que quiero decir es que ella no puede ser la esposa de su hijo y heredar el negocio jamonero porque es... porque es vegana. ¡Chao, cha, cha! Continuará. Fuerte el aplauso para Jamán de Avila. ¡Chao, cha, cha! ¡Chao, cha, cha! Como soy vegano... ¡Ay, Dios mío, me diga en mi corazón! Como soy vegano, me olvidaré, me olvidaré, pa' que voy a heredar la empresa familiar. Solo hay un porqué, ingresos a mi cuenta todos los meses, mi parte del pastel sin interés y la condición expresa de antemano de crear, por innovar, jamón vegano, York. Bueno, Diego, ahora te propongo un divertido juego musical que lo han ideado Pablo y Lucy Paradise, lo han montado para el programa, son las cabezas pensantes de este jueguecito. Por favor, ¿de qué se trata, compañeros? Explíquenselo a la audiencia, al público y a Diego Ramos y a mí. Tenemos ganas de escuchar cómo sonaría si lo cantara Julio Iglesias cualquier canción que pensamos que él no cantaría nunca en la vida. Ah, ¿qué quiere? Por ejemplo, entonces hemos pensado que él, que tiene una voz tan importante a lo mejor, cantando algunas cosillas, pues nos hacemos una idea, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo. ¿Cómo sonaría, por ejemplo, el negro no puede, el negro no puede? Solo lo cantaría Julio Iglesias, ¿qué no? No, Julio Iglesias no lo da, no lo daría por ahí a Julio. Entonces yo le quiero proponer a él, ¿verdad? ¿El juego cómo se llama? Julio Iglesiatizador, ¿qué te parece? El juego de hoy se llama el Julio Iglesiatizador. ¿Qué os parece? Qué guay, ¿eh? Así que con esta historia, con este juego que os proponemos, si os parece bien, empezamos el juego y a ver qué tal, ¿no, Lucy? Vamos. Pues que empiece el Julio Iglesias. Estamos preparados, estamos preparados. Dice tres veces Julio Iglesias, ¿eh? Julio Iglesiatizador tiene un esguince en la lengua. Bueno, Lucy, cuéntale, a ver, ¿de qué va el juego? Pues eso, tienes que interpretar como si fuera Julio Iglesias las canciones que te propongamos. ¿Qué tal, si nos cantas, cómo sonaría ese tema de Alaska tan maravilloso de ¿a quién le importa? A ver. ¿A quién le importa? Por Diego Ramos, como si fuera Julio Iglesias. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. ¡Olé! ¡Olé! ¡Qué bueno, ¿eh? ¡Qué maravilla, ¿eh? ¡Qué maravilloso, eh! ¡Qué maravilloso, eh! ¡Es como una máquina que te transforma la voz, ¿verdad? ¡El Julio Iglesias. 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 Del todo del accidente que tuvo en el concierto el pobre, que no veas el jardazo que pegó Mario. Mario, que te pongas bien rápido y cuando estéis bien, pues te viene para acá con a las cabales y traerse algo para comer. ¡Venga! Pues nada, ya está. El segundo tema que nunca cantaría Julio Iglesias, pero que va a cantar Diego Ramos, ¿cuál sería? ¿Podrías cantar Soy un gnomo? ¡Venga ya! Soy un gnomo, tío. ¡Yo! ¡Es un temato! Soy un gnomo por Julio Iglesias. A ver si lo recuerdo. Soy siete veces más fuerte que tú, muy veloz, y siempre estoy de buen humor. ¡Oh, eh! ¡Yeah, yeah! ¡Yo! Maravilloso, ¿verdad? El Julio Iglesias. ¿Cómo funciona de bien, eh? ¡Alucinante! ¡Yo! Hombre, yo le voy a pedir a él aquí… Atención, otra petición para Julio Iglesias. ¿Cómo sonaría a lo mejor… Diego, una sevillana. Yo no he visto a Julio, ¿verdad? ¿Cantar ninguna sevillana? Creo que sí, cantó una sevillana. Sí, cantó una, ¿verdad? En el 88, ¿verdad? Julio Iglesias cantó una sevillana. No sé el año, pero… Sé que cantó una vez. La de… Te voy a comprar una agujera de agujerito, ¿no? De agujerito. De agujerito. ¿Cómo no? ¿Puedes cantar la de agujerito, no? Sería maravilloso. Pero sin ponerle en compromiso. Ya, 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 ya. Y canta, ya me voy, ya. Luis, que yo soy de Salamanca, picha. Ah, bueno. Entonces, bueno, cantar… Mira la cara cara, ¿la conoces? Mira la cara cara, por ejemplo. ¿Cuál va a cantar? O, bueno, y… Mira, esa sí, esa sí me la sé. Mira la cara cara, que es la primera. ¡Ole! Que es la primera. Mira la cara cara, que es la primera. Mira la cara cara, que es la primera. Maravilloso, ¿no? Maravilla, ¿eh, Guilla? Oye, y… Y, oye, ¿se pueden pedir cosas? Salamanca, tierra mía de Rafael Farina. Y tú que eres de Salamanca, ya lo mezclamos con Julio Iglesias. Y eso ya, ¿eh? Sería maravilloso. Rafael Farina era mucho Rafael Farina. Hombre, por favor, claro, claro. Un grande. Yo tuve la oportunidad de conocerlo. Era yo muy pequeño, pero lo conocí. Y le escuché cantar la canción a mi tierra, Salamanca. ¿Y cómo la cantaría Diego Ramos, rememorando a Julio Iglesias? Solo un Salamanca, tierra mía. Sí, sí, el comienzo nomás. Salamanca, tierra mía. Hay de arte y sabiduría, eres joya sin igual. Y lo sabes. Su brava ganadería, que es la fiesta y alegría de la fiesta nacional. Bien, fuerte el aplauso para Diego Ramos, el Julio Iglesias atizador. ¡Qué maravilla! ¡Gracias, Lucy! ¡Gracias a ti! Interesante este experimento, ¿verdad? Pues sí, el experimento ha sido una maravilla, pero lo que va a ser… El experimento, el experimento… Ha estado chulo, a mí me ha gustado. El Julio Iglesias atizador. Yo creo que esto lo podemos patentar y podemos ganar dinero y todo con esto. Ya hablaremos, Diego, ¿eh? Yo te he visto sonreír. Yo te he visto sonreír. Sí, 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 sí. ¿Verdad? Bueno, pues, como lo que queremos es seguir escuchando a Diego Ramos con Calambre, ellos han preparado otro tema, que se llama el bamboleo. El bamboleo de… Así que yo me voy a quitar de en medio. Sí, lo que pasa es que yo no me sé la letra, Luis, del bamboleo. Yo tampoco, yo tampoco. Que yo voy a hacer una letrilla que me he sacado con el jamón, porque a mí me gusta el jamón, Luis. Ah, que tú la vas a jamonizar, ¿no? La mimetizamos con un jamón, el bamboleo. Y ya está. Y la va a cantar Diego Ramos contigo. A ver, a ver, a ver. La tenéis ahí, entonces. Diego, ¿qué te parece? ¿Dónde está, Diego? Tiene tu papel ahí, ¿eh? Yo tengo más papel aquí. ¿Cómo está? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Perdón. Tengo mis papeles, está delante. Perdón, no lo habéis visto, claro. Llevar buscando un rato, un día de papel aquí y es el primer folio el que está. Y a eso hay un papel. Es que tengo todos los papeles en el bamboleo. Y está el primero. Bueno, señoras, señores. Yo el bamboleo no me la sé muy bien, ¿eh? Pero bueno, vamos a intentarlo. Pues esta versión del bamboleo con calambres y Diego Ramos. ¡Fuerte aplauso para ellos! ¡Aplausos! San Moreno, San Tabeta, si ni ver y conoce buena, se vuelve gris. Jamonero y pata negra, un buen cuchillo y uno piquito y soy feliz. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta, que el cauca se reverdece y el guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horarios ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. ¡Bamboleo, bambolea! A ver, ¿cómo dice? Porque mi vida ya así la vivo, vivir así. ¡Bamboleo, bambolea! Porque mi vida ya lo he aprendido a vivir así. Ahora vamos a hablar del jamón, Diego. Tú sabes bien, ¿verdad? ¿Verdad, mira? Cuando el jamón se acaba pronto y aunque te harte, te sienta divinamente. No hay casos que haya constancia, de alergia ni intolerancia y nunca es suficiente. Cuando el jamón es el mejor reconstituyente de todo el que dona sangre. Mejora cualquier receta, se vende en todo el planeta y hasta se come sin hambre. Y ahora que me siento solo porque el jamón se ha acabado, mi estómago está de luto, mi paladar amargado. Me invade solo el recuerdo de todo lo que tú me has dado. Tan moreno, tanta beta, sin ibérico, nochebuena, se vuelve gris. Jamonero, ay, pata negra, un buen cuchillo y unos piquillos y hacer feliz. ¡Otra vez! Jamonero, pata negra. Un buen cuchillo y unos piquillos y hacer feliz. Bamboleo, bambolea, porque en mi vida yo la he aprendido a vivir así. Pues digo, Diego Ramos, Calambres, ahí la has liado. Bueno, pues para no sabérsela bien y esto, pues la habéis hecho, ¿no? Sí, sí, sí. Bastante, bastante bien, ¿no? Se lo dije porque es la que cantaba Julio siempre en los últimos conciertos al final, ¿no? 81 años tiene Julio Iglesias ya, que lo acabo de mirar. Esta canción es del disco Raíces del año 89. En el 89 cantaba esta. 89, no veas. ¿Dónde estabas tú en el 89, Luis? De los 89 yo tenía 12 años y tenía una cabeza de rizo, Diego. No veas. Diego, que de verdad que yo me llevaba dos horas más aquí escuchando tu historia, tu vida, el paralelismo con la de Julio, escuchándote cantar, divertirte aquí con nosotros, que te hemos visto muy metido en jamón de Gavilanes, que te lo has pasado bien, que has demostrado aquí tu arte, que es muy merecida la gira por todos los teatros, que te auguramos un futuro maravilloso en el mundo de la música. Mañana, 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 Teatro Calderón. Mañana Teatro Calderón en Madrid, casi nada, ¿eh? Como que va a cantar la verbena de… Anda que no. ¡Fuerte el aplauso para Diego Ramos! Yo voy a ir a verte a capricho, Diego. Y lamentablemente, una semana más, el show del comandante Lara, que llega a su final. Un programa que una vez más ha sido posible gracias a gente tan magnánima, tan maravillosa, tan espectacular como Vicente Ruidos, Lucy Paradaez, Carlos Granadero, Chema Taua, que está en Nueva York, Rubén Herbieta, Maruca Bermúdez, David Ladrón de Guevara, Dani Piñero, Alberto Ortiz, Rafa Jiménez, Paco Estrada, Calambres con Pablo Feria, Alberto Moreno, Cucharillas, Dani Marcos, Óscar Rizpia, el vikingo, Daniel Escortel, Manuel Granadero, Nano Do Delgado, quien les habló. Y, cómo no, la ovación trenebunda para Diego Ramos. La, 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 la Muchas gracias, muchas gracias. Diego Ramos, al aparato. Maravilla, muchas gracias, querido público. Gracias, queridos oyentes.